¿Se acuerdan cuando a unos meses de haber entrado Obrador a la presidencia decidió no ir a la cumbre del G20 en Japón? El lugar donde solo 20 personas deciden e influyen en el 85% del comercio internacional y esos mismos generan el 75% del producto interno del mundo. Obrador no fue y no asiste normalmente a estas citas internacionales de liderazgos mundiales por varias razones. Una, no entiende nada de lo que ahí se dice. Dos, no tiene herramientas ni bagaje para influir en esa mesa. Tres, no conoce a los líderes del mundo. Y cuatro, no le da la cabeza para imaginarse cómo funciona el mundo. Eso ya lo sabíamos y es realmente vergonzoso para nuestro México y con eso vamos a tener que lidiar. Pero una cosa es ser un ignorante y reconocerse así y por eso no asistir a conclaves mundiales. Pero otra muy distinta es no acudir al vecindario de al lado, a Los Ángeles, California, a la cumbre de las Américas, invitado por el presidente estadounidense. Y más, mucho más grave todavía, escupirle al anfitrión de la fiesta a la mesa, no asistiendo porque los matones y dictadores de sus amigos no van a ir. Imagínense. Bueno, siempre se ha dicho que la ignorancia es atrevida. Pero aquí no solo es que Obrador sea ignorante, es nocivamente bruto. ¿No se acordará que Estados Unidos compra el 80% del total de todas nuestras exportaciones al mundo? ¿No le habrán dicho que esas exportaciones el 40% de nuestro Producto Interno Bruto? O sea que dependemos muchísimo de nuestra economía con ellos. ¿Sabes que el 97% de todos los mexicanos que emigran al mundo emigran a Estados Unidos? ¿Nunca habrá leído que allá viven 36 millones de mexicanos hombres y mujeres? ¿Le podrá alguien recordar que tenemos 3.500 kilómetros de frontera con Estados Unidos y muchos problemas conjuntos por la misma? Por último, casi 2 millones de gringos viven en nuestro país. Lo han adoptado como su casa. Eso es más grande que toda la población de Campeche, o Colima, o Baja Sur, o Tlaxcala. Se confirma lo dicho. No solo hay que ser ignorante. También bruto, acomplejado, incapaz, de muy corta visión y anticuado. Muy anquilosado, tanto como para preferir abrazar a los enloquecidos matones de Cuba, Venezuela y Nicaragua mientras le escupe la mesa a Estados Unidos. ¿Qué puede salir mal? ¿Y tú? ¿Ya te cansaste de tanta vergüenza y abuso? Pues recuerda que la única solución es que tú participes.